La siguiente noticia dice que las grandes potencias militares apuestan por sistemas de armas de pulso electromagnético. Atención a esta noticia amigos, porque al parecer estas armas están siendo utilizadas por los rusos con respecto a los ucranianos y lo que está haciendo es que todos sus sistemas se están quedando sin electricidad directamente. Por eso está avanzando a esta velocidad los rusos y no tienen defensa alguna. Son superarmas que ya se demostró cuando se hacían pruebas nucleares, que estas superarmas, pues bueno, estas pruebas nucleares cuando explotaban dejaban fritos todos los aparatos electrónicos. Pero esto ya está investigado y está siendo utilizado, una superarma. Pero vamos a hablar de otra superarma, de otra superarma que tiene Putin, amigos, y que hace que Europa y Estados Unidos se piensen mucho intervenir en esta guerra, aparte de que tiene misiles nucleares, etc. Pero miren lo que dice la siguiente noticia. Rusia desplegará el arma que provoca tsunamis radioactivos en 2022. Atención a esta noticia, dice 500 metros. Esa es la altura del tsunami radioactivo que puede provocar el nuevo dron submarino indetectable, Poseidón, una de las nuevas armas de Vladimir Putin. Está a punto de desplegar en el círculo polar ártico. Según la inteligencia naval americana y noruega, Poseidón es un arma de un enorme poder destructivo contra la que no tenemos ninguna defensa. El objetivo de Rusia con el despliegue de Poseidón y el resto de sus nuevos misiles de vanguardia es doble. El primero, obviamente, es desestabilizar el delicado equilibrio armamentístico con los Estados Unidos y China, para así tener aún más protagonismo en la escena internacional. Pero atención, no solo está el Poseidón. Dice que ninguna de las dos potencias puede acabar con Poseidón, ni Estados Unidos ni China, ni tampoco con Sircón, un misil hipersónico capaz de hundir portaaviones o avangar, una cabeza nuclear hipersónica capaz de realizar maniobras evasivas antes de que sea destruida. Atención, amigos, que cuando Putin habla y amenaza a Europa de que si se meten en guerras puede haber consecuencias muy terribles, pues tiene la razón. Tiene armas muy potentes. De hecho, este Poseidón sería algo que ni siquiera los Estados Unidos podría acabar con ello, con toda su tecnología. Y sobre todo, estamos hablando de los misiles hipersónicos que son capaces, le pueden tirar un misil de estos a un portaavión, al portaavión de esos Ronald Reagan, y tumbarlo en el acto. Y luego misiles nucleares que no serían posibles destruirlos, porque tienen capacidad de esquivar los misiles que se lanzaran para destruirlos. Señor Pedro Luis Pedrosa, estamos hablando de superarmas, que ni siquiera esas superarmas, esa tecnología la tienen los Estados Unidos, a lo mejor tienen otra tecnología, pero también estamos hablando de las armas electromagnéticas, de ese submarino que puede provocar tsunamis hasta de 500 metros y que nadie podría detectar, de misiles hipersónicos que pueden destruir un portaavión. Entonces, está casi en pañales la Unión Europea respecto a Rusia si quiere tomar algún tipo de medida. Todo depende de la escalada. Aquí hay que ver cómo evoluciona el problema. Yo veía esta mañana gente pidiendo pronósticos, y es que una guerra, ¿a quién se le iba a ocurrir que el asesinato del Kaiser Guillermo iba a provocar la Primera Guerra Mundial? No, del Kaiser Guillermo no, del hijo del emperador de Afro-Hungaro. Ok, del hijo del emperador. Entonces, lo mataron y ¡pum! Primera Guerra Mundial. El tema es que sabemos hasta ahora que se le ha hecho fácil a... Oye, es que la balanza armamentística entre Ucrania y Rusia es exorbitantemente desproporcionada, ¿no? Sabíamos que esto iba a pasar, pero no sabemos hasta dónde puede llegar, porque en estas situaciones la intervención de cualquier actor puede determinar que el agresor, y que estamos de acuerdo que en este caso es Rusia quien inicia las hostilidades, pero previa provocación y durante mucho tiempo, porque de paso, en el área de Dohan y Luján, no es que empezó la guerra hoy, ni hace tres días. O sea, tienen ocho años en guerra, tienen ocho años en guerra. Entonces, en el desarrollo de esto hay que ver cómo van actuando los, valga la redundancia, los actores y ver qué reacciones tienen las otras partes, porque de no trascender, seguramente no veremos en funcionamiento ese tipo de armas que tú estás describiendo. Y si llegamos a ver ese tipo de armas, seguramente veremos otras similares por parte del bloque aliado, de los Estados Unidos, no sé quién enfrentará, pero hasta ahora parece que esto se va a quedar entre Rusia y Ucrania. Sí, porque Ucrania ya ha caído, Ucrania ya ha caído, Kiev ha caído prácticamente, y esto, bueno, quedará núcleos aislados de resistencia y sobre todo lo que está demostrando el ejército ruso, que es un ejército poderosísimo. O sea, si en días hace caer esto, ¿qué podría pasar con Europa? Hubiese sido bueno lo que te buscase los promocionales que usa el ejército ruso para motivar a su juventud a que se enrole en el ejército ruso y los que está usando el ejército de los Estados Unidos. Yo lo vi por ahí, eso está rodando en redes, búscalo. No lo veremos, lo veremos. Yo lo que quiero hacer es un pronóstico. Realmente Ucrania para mí ha caído, es residual lo que queda, y creo que Europa no está ni preparada porque no tenemos un duro para mantener el ejército, no tenemos ni siquiera la capacidad operativa como para parar nada, absolutamente nada, ni siquiera en los propios países. Yo antes ponía el ejemplo de Marruecos y los Estados Unidos realmente lo que quieren es hacerle pagar a Europa precisamente esto. Y tampoco se van a meter en una guerra con armas de última generación, porque esto implicaría que sus mercados también caen, porque su principal mercado es Europa y caería enseguida a Europa, porque no tiene capacidad ninguna, ni económica, ni militar, ni política. Pero el hecho en sí, yo quiero hacer este pronóstico. Yo creo, primero, que se ha negociado muy mal. Yo le hubiera otorgado el Donbass con todas las partes y no hubiéramos llegado a Ucrania. Así es que la administración Biden vale para algo. Pero bueno, estamos en la situación de que Ucrania ha caído. Yo creo que se van a quedar precisamente en estas sanciones económicas, posiblemente en un despliegue preventivo de fuerzas europeas, que encima las vamos a pagar nosotros, puesto que los americanos pueden acercar un portaaviones, dos portaaviones o poco más de lo que tengan. Y precisamente, en el terreno económico, intentar de alguna manera cortar todos los lazos que le unen a Rusia con Occidente. Cosa que no van a poder, porque Rusia, por otro lado, a través de China, de Corea y de Venezuela, aunque no me guste decirlo, y de Venezuela, puede seguir vendiendo el petróleo, el gas, etcétera, etcétera, todo lo que tenga. Pero con esto quiero decir que, ¿qué es lo que puede hacer Occidente? Poco o nada. Se van a quedar precisamente en el terreno económico y en todas esas multas que quieren meter precisamente a Rusia. Cosa que, por otro lado, como bien dice Trump, es muy listo Putin y eso ya lo tiene pensado. Pues amigos, hemos llegado al final del programa.